Tú necesitas escuchar esto hoy. Tú necesitas esta palabra en tu vida. Dios quiere que sepas que Él sabe lo que te han hecho. Él conoce todo el dolor que estás enfrentando en silencio. Él ha visto cómo te han odiado y cómo te han querido destruir. Él lo sabe todo. Pero Él quiere que sepas que Él te cuida. Él tiene cuidado de ti y tus seres queridos. Él ha preparado una mesa en presencia de tus enemigos. Y estás entrando en una nueva etapa en tu vida, llena de muchas bendiciones y el favor de Dios. Estos van a tratar de hacer todo lo que puedan para destruirte porque están celosos. Pero Dios quiere que sepas que tu etapa está llegando, llena de bendiciones y el favor de Dios. Él ha preparado una mesa en presencia de tus enemigos. Señor, te entrego mi vida. Señor, te entrego mi vida. Dios, te entrego mi vida. Dios quiere que tu etapa en tu vida. Yo creo en ti y en tu palabra. Úsame, por favor. Confío en ti con todo mi corazón. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, y yo lo creo. Gracias, oh Padre amado. Amén.